Amigos, estoy reventado Estoy Destrozado Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer, acaban amigos de anunciar El fin de Ash Y Pikachu para siempre Y eso es algo que no Me lo puedo creer, mira, vamos a ver esto Vamos a ver el vídeo, ya, vale, vamos a ver el vídeo así de primera Si ya hablamos, un minuto y 20 Para destrozaros los corazones, te lo digo así de claro Quiero amigos, de verdad, de verdad os lo digo Que dejéis un grandísimo like Si alguna vez te has emocionado con Ash En la pantalla, desde ese momento Ese primer episodio, con Pikachu Reventando a los Spiros que te están persiguiendo Con esa bici De Misty, que al final te la pide durante Toda la primera temporada Y hasta el final Hasta que Ash ha sido campeón del mundo Amigos, vamos a ver esto y ahora O sea, si alguna vez te has emocionado Deja un maldito like, te lo digo así de claro Amigos Atención, vean Este trailer de minuto Y veinte Que te va a desvelar El futuro de Pokémon Y el futuro de la saga Esto es más importante de lo que parece Tres Dos Uno Let's go Me emociono, eh Te lo digo así claro Desvelamos el futuro de Pokémon Un importante anuncio Ash y Pikachu han vivido en multitud de encuentros Combates y momentos emocionantes e inolvidables Gereninja Ganando la liga de Alola Ahora que te has convertido en el campeón ¿Cuándo te convertirás en un maestro Pokémon? ¿Eh? La música, tío, la música Convertirse en maestro Pokémon es un sueño que nunca termina Y cada aventura es un paso más en este largo viaje La historia de Ash y Pikachu Llega a su fin No me lo puedo creer Once episodios que se emitirán en Japón A partir del viernes 13 de enero de 2023 Pondrán el broche de oro a la historia de Ash y Pikachu Anuncio especial En todo el mundo Están a punto de comenzar Un nuevo sueño y una nueva aventura inédita Rayquaza Shiny Los nuevos protagonistas del anime de Pokémon Ahí están La madre que me parió Te lo juro, no me lo puedo creer Yo te lo juro que es que esto no me lo puedo creer, amigo No me lo puedo creer Se va Ash Del anime de Pokémon, tío Se va Ash Del anime de Pokémon, tío O sea, de verdad Que me ha pillado Esta mañana me ha pillado Me ha pillado muy desprevenido esto, eh De verdad lo digo, eh Me ha pillado jodidamente desprevenido O sea, no me lo puedo creer, la verdad Estoy Estoy impactado, eh Lo digo tal cual lo pienso, eh Estoy impactado porque esto cambia por completo El rumbo de Pokémon Company El rumbo de absolutamente todo Quítame la música, quítame la música Muy buenas a todos, soy Folaor No es coña, o sea, esto es un drama O sea, esto es un drama para mí, la verdad Me he levantado triste Me he levantado triste sabiendo que va a haber Un... Quedan 12 episodios Donde vamos a ver a Ash Donde le vamos a ver la cara a Ash Y el último episodio a mí me va a reventar por dentro Te lo digo así de claro, eh O sea, los 11 episodios que quedan Os puedo asegurar que los voy a reaccionar en este canal Me da igual Los voy a reaccionar en este canal Aunque no haya imagen Con mi puta cara, tío O sea, de verdad Me da exactamente igual Pero... Van a ser 11 episodios que va a ser una oda a Ash, Ketchum y a Pikachu Y el último, tío El último Yo creo que me voy a morir, eh O sea, yo creo que me muero de pena De verdad te lo digo Creo que me muero de pena Eh... Amigos Esto no es una conjetura Esto es literalmente oficial O sea, es oficial Eh... Tweet oficial de Pokémon España O sea, todos los tweets de Pokémon España De Pokémon Alemania Pokémon Japón Pokémon Inglés O sea, de todos sean... Eh... A la misma hora han puesto el mismo tweet O sea, en plan de que Es un cambio por completo en la historia de Pokémon Amigos Ash Pikachu sobre todo Y... Y... Y la historia de Pokémon Han ido siempre de la mano Y por primera vez En abril de 2023 Se van a separar Y van a cambiar los protagonistas ¿Volveremos a ver a Ash Después de... Eh... Cuando cambie todo Pues... Posiblemente sí Porque al final se convertirá Y es el campeón De... Es el mejor entrenador del mundo actualmente Así que entiendo que sí Pero no de la misma manera Y por supuesto No todos los días Y eso a mí me va a reventar por dentro Te lo digo así de claro Eh... Hemos visto esto primero, ¿vale? Este es el primer tweet que he visto en el día, ¿vale? Tráiler del episodio especial Que se emitirá la semana que viene sobre Ash Es un episodio... Bueno, esto ya lo hemos visto antes No voy a repetirlo Porque al final es algo que ya hemos visto Al principio del vídeo Luego hemos visto esto A partir del 13 de enero de 2023 Se emitirán 11 episodios sobre Ash En una miniserie llamada Pokémon I'm to be a Pokémon Master O sea, literalmente Así es como se va a llamar, ¿vale? I'm to be a Pokémon Master Una miniserie llamada Eh... Tal cual De 11 episodios 11 episodios sobre Ash Y sobre Pikachu también, ¿eh? Y sobre Pikachu Ash y Pikachu Desaparecen del anime de Pokémon Eh... Tenemos esta imagen De los protagonistas nuevos de Pokémon Amigos El futuro del anime de Pokémon Comienza en abril De 2023 Es decir, va a haber 11 episodios ¿Vale? Que empezarán en enero Eh... Entiendo que acabará A finales de febrero ¿Vale? Con el aniversario de Pokémon Que será el 28 de febrero Y después En marzo no pasará nada En marzo Se lo toman de descanso Y en abril comenzará Esto de aquí Eh... Son dos chicos O sea, perdón Son dos chicos Es una pareja de niños, ¿vale? Una chica y un chico La chica se llama Rico El chico se llama Roy Y estáis viendo, por supuesto Los starters Que son Estriatito Fuecoco Y Quaxley Eh... Vamos a ver la mejor calidad Que lo tenemos por aquí Bueno, de hecho Aquí dice lo siguiente Eh... Los trailers occidentales Afirman que estos especiales Sobre Ash Son el final de Ash Y Pikachu Dando paso a nuevos personajes principales En el anime A partir de 2000 De... De abril de 2023 Eh... No sé si habéis dado cuenta En el trailer Que hemos visto antes Al principio De este vídeo Estoy nervioso Perdón, de verdad Es que estoy bastante nervioso O sea, casi nunca grabo Vídeos nerviosos Pero es que en este sí Porque es que es el puto final de Ash Eh... Habéis visto a Gary hablar Yo creo que los últimos episodios Si no el último episodio de Ash Va a ser Con una pelea con Gary Y eso puede ser Puede cerrar el ciclo De una manera epicarda, tío Pero muy, muy, muy epicarda Ya lo veremos, chicos Ya lo veremos Pero no sé que tienen guardado Pero estoy seguro de que tienen guardado Algo... Algo increíble Aquí tenemos Eh... El póster a más calidad De los nuevos protagonistas Eh... Repito Rico y Roy Así es como se llaman Eh... Hemos visto a un maldito Rayquaza Shiny Y hemos visto... Y vemos que Tiene un collar Con una esmeralda La chica Así que supongo que tendrá Algo que ver con Eh... Rayquaza Y ahora Fijaos en esto ¿Veis lo que tiene aquí? La chica ¿Veis el sujetapelo? Que no me acuerdo Cómo se llama el nombre exacto De ese accesorio, coño Pero el sujetapelo ¿Veis que tiene una forma Un tanto familiar? Ahora veréis por qué Porque, amigos Bueno, aquí tenemos El logo de la nueva saga Del anime Titulada internamente Como Pocket Monster 2023 Eh... La verdad es que Esto que haya un nuevo anime De Pokémon, ¿vale? Eh... Da lugar a Varios acontecimientos Lo primero Es que Es un paso Eh... 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 De Pokémon Gigante O sea, esto nunca lo había Nunca lo habían hecho, amigos Nunca lo habían hecho Y la verdad es que El final del anime De Ash Eh... A mí me ha pillado No desprevenido Pero es verdad que yo pensaba Que iban a aguantar Una temporada más Quizá en Paldea Eh... Como como ya Hay un montón de campeones De ligas En Paldea Pues a lo mejor Ash ahí pega perfecto Para hacerse maestro De maestros, ¿no? Pero al final no Al final han decidido que no Mira, Ash Lleva ya veintitantos años Eh... Siendo el protagonista Creo que ya es momento De que se vaya Ahora ¿Se irá con el Team Rocket? ¿El Team Rocket se quedará? ¿Qué es lo que pasará? ¿Podrán hacer un anime de Pokémon Un poquito más adulto? No más adulto rollo Que fuera ahí Para simplemente gente adulta Sino un poco más rollo Estilo No tan episodico No tan de relleno No tan de siempre lo mismo De Ash Conoce a una nueva persona Se hacen súper amigos De repente viene el Team Rocket Que quiere robar a Pikachu O que quiere hacer no sé qué Eh... Pikachu al final O el Pokémon X Eh... Derrota al Team Rocket Que se va a la mierda La verdad que siempre Casi todos los episodios eran así La verdad que podrían O tienen la oportunidad De poder hacer algo Mucho mejor Y mucho más elaborado Porque al final El universo Pokémon Da para ello La verdad No te estoy diciendo Que hagan un Naruto O no te hagan un One Piece Que la verdad que ojalá Pero sí que podrán hacer algo Parecido a eso Aunque no Evidentemente Eh... Tan de ese nivel Obviamente Pero sí que me molaría Que hicieran un Shonen Por así decirlo Un poquito más Eh... Avanzado En la historia De coño Que estamos en 2022 No estamos en 1996 Sabes lo que te quiero decir Así que Bueno ya lo veremos Aquí vemos también Otra vez repito A los protagonistas Eh... Del anime Eh... A mucho mejor calidad La nota de prensa indica Que los nombres japoneses De los nuevos protagonistas Son Liko y Roy ¿Vale? No Rico Liko Liko y Roy Además adjunta la imagen Promocional sin el logo Veremos a ver cómo serán en español La verdad que no tengo ni idea Pero bueno En inglés Eh... Perdón En japonés son Liko y Roy No sabemos cómo van a ser en español Ni tampoco sabemos cómo van a ser En... En... En inglés ¿Vale? Así que es lo que hay Luego Ojito con esto Que esto a mí me ha destrozado por dentro La verdad A mí me ha destrozado por dentro Ojito con esto Están Liko Y Ash Emparentados Porque La página japonesa del anime Indica que Liko Proviene de Kanto Pero no le quiere decir A nadie A qué familia Pertenece de Kanto Gran parte de la serie Consistirá en que los espectadores Descubramos A qué familia Pertenece Y aquí estamos viendo Bueno Que esto es muy parecido Al logo que tenía A Ash Ketchum En la gorra En la primera temporada Del anime de Pokémon Mira Eh... No sé Si va a ser Muy avanzado en el tiempo Es decir Veinte años después De que Ash Hiciera campeón Como veamos a Ash Mayor Yo te juro que me destrozo O sea, a mí me destrozan A mí me destrozan Ver a Ash Mayor Para mí es madurar de un golpe De una hostia Pero de una hostia De un sopapo Te lo digo así De que tal cual Como sea la hija de Ash O como sea la prima de Ash O la hermana de Ash secreta O algo así por el estilo Que estén emparentados De alguna manera Yo de verdad Que no reacciono O sea, te lo juro Que no voy a reaccionar Te lo digo tal cual Me cago en la cona Y que sea esto así A mí me da miedo A mí me da bastante miedo Me cago en la cona Y ya estaría amigos Esto es todo Estoy la verdad que Flipando Pero flipando Flipando mucho No sé qué pensar Acerca de lo que ha pasado hoy De este final de Ash Voy a dejar ya el episodio aquí Porque he dado todas las noticias La verdad es que A mí me apena Me apena Que se vaya Ash Espero que le den 11 episodios Muy buenos De verdad que lo espero Espero que los 11 episodios Sean demasiado top O sea, muy muy top Y veremos a ver Qué nos aguarda Ese nuevo anime Si va a ser Un calco De lo que estaban haciendo Pero quitando Ash Y Pikachu O si van a hacer Algo más Algo más interesante Creo que puede ser Una buena oportunidad Para que muchísima gente Que ha dejado el anime Vuelva y lo retome Con estos nuevos personajes A mí personalmente Me da miedo Este nuevo inicio Del anime de Pokémon Pero Me entusiasma La verdad Así que nada más Me encantaría que dejarais Un grandísimo like Un comentario Todo lo que queráis Llevo 12 años Haciendo vídeos Y este vídeo Es muy importante Para la historia de Pokémon Más Que el anuncio De una generación Y lo digo completamente en serio Chicos En cuanto se sepa Algo más Haré un vídeo Nos vemos Adiós